La mañana del domingo 11 de febrero, los integrantes del Frente Regional en Defensa de la Soberanía se presentaron en el Jardín Principal de Salamanca para manifestar su molestia en torno al tema de ecología en el municipio. El punto principal fue la molestia que surgió a partir de la autorización del retiro de los árboles de la Avenida del Trabajo. Tal acción provocó movilización por parte de los vecinos de la zona para detener este actuar. Esta ponencia tocó temas muy sensibles para la situación actual del municipio. La principal preocupación reside en las áreas verdes, las cuales se han visto severamente agredidas y para las cuales no se ve reflejada ningún tipo de sanción. Los expositores aclararon que no están en contra de las obras que realiza el gobierno municipal, sino de la mala planeación de estas y la falta de interés que se muestra hacia la molestia del pueblo. Durante la presentación, representantes del Movimiento Agenda Ambiental hicieron uso de la voz para compartir su testimonio en el caso de los maizales de Irapuato, en el cual se solicitó el amparo de un menor para que se procediera la acción. Con esta participación, reiteraron lo antes comentado por los integrantes del Frente Regional respecto a la notable falla en la planeación de los proyectos, argumentando que los fines de esto se pueden ir modificando a conveniencia de los primeros beneficiados. Los integrantes del también Observatorio Ambiental Ciudadano señalaron que es importante que el pueblo esté informado, no por el aspecto ambiental, sino también en el tema social y político-económico. Hicieron un exhorto a la población para manifestarse sin temor a represalias. Con información e imágenes de Norema y Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.